¿Cuál es la mejor posición para valorar un movimiento como atletas? De los lados, efectivamente, entonces quiero que unos os pongáis este lado, si otros os pongáis este lado Y ahora, como entrenadores, a partir de ahora, chicos, quiero que estéis mirando el final de la pica No solo para este movimiento, sino para cualquier otro, porque os va a dar muchísima información Lourdes se va a poner en posición de inicio, eso es Y ahora solo quiero que estéis mirando la pica, el final de la pica Yo voy a poner esto como referencia, y ahora hablamos de cuál es la trayectoria de la barra Y arriba, y abajo Y descansa, ¿qué veis que está pasando ahí? Decidme, decidme ¿Veis cómo va alrededor? ¿En qué momento es peor? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Esa trayectoria de la barra ¿Lo vemos otra vez? Vuelve a posición de inicio No cambies nada por el momento ¿Vale? Preparados ¿Y arriba? Y abajo Y descansa La ida La ida, ¿no? La subida Entonces ya sabemos por lo que nos ha dicho Carlos ¿Qué es lo que puede estar pasando? Uno, que la posición de las manos no sea, de los hombros no sea la correcta Ponte en posición de inicio Tenemos la suerte de que Lourdes tiene una muy buena posición ahí de rack Entonces sabemos que probablemente, ¿qué está pasando? Exacto Javi, los dos Javis, porque creo que hay cuatro en este grupo La cabeza, no está moviendo la cabeza hacia atrás Entonces podría hacer varias cosas Una indicación que podría utilizar Es que puedo poner la pica aquí Aquí hay una pica, ¿vale Lourdes? Quiero que vayas con la cabeza a tocar la pica sin empujar Eso es, y ahora empuja Y este podría ser una idea Vuelve a posición de inicio Otra idea que podríamos hacer Utilizar la pica, pero en sentido contrario Poner aquí la pica y decir Lourdes, no quiero que toques esta pica ¿Vale? Y ya se las tiene que apañar Para que eso no ocurra Naturalmente va a acabar empujando la cabeza hacia atrás ¿Vale? Gracias